¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez un niño que le temía al agua. ¡Como yo! ¡Sí! Justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo En mi gran barco pirata Soy pirata Golpean fuerte las olas, pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Ninguna ola puede detenerme 3, 2, 1 Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Nadie puede detenerme 3, 2, 1 ¡Soy pirata, pirata, soy pirata, pirata! ¡Soy pirata, 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 pir Al alta mar voy yo En mi gran barco pirata ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Estoy pirata, tararara, tararara, tararara! Al alta mar voy yo ¡Ain! Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, dos! ¡Dos, uno! ¡Arrra! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡La, la, 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 la ... La, 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 la ... La, 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 la ... ¡Arr where ares! Haz click para suscribirte ¡Jejeje!